¡Suscríbete al canal! Todo está lleno wey Nooo ¿Qué opinas de que nos tienen acá como pendejas? No mames mal ¿Solo eso wey? Vale pija Vean todos van para el infierno y no lo saben Yo creo que le estoy irritando la vida a esta tipa que está acá Mames Algo así Un melón Esa tipa ahí Está más cómoda que yo Está comiendo, cargando su celular Tiene una silla exclusiva para ella VIP, arma nuclear, Dragon Ball Z A tu hermana, no mames ¿Qué se sientes de ver un amigo trastornado como yo, Erick? Subnormales Subnormales Se espantaron las manos Ahí, ahí te callas pa Le tienes miedo a la cámara Todos van para el infierno y no lo saben Por Dios Mira a esa cutie, hermano Mira a esa cutie Mira a esa cutie No, mira a esa cutie El teléfono El teléfono El teléfono No No Mira ese papi Ese papi que está ahí Jacobo Hola Me despecho A coger A tu hermana No voy a comer a tu hermana, Suchito Me acaba de confesar que tiene hermana, wey No, no me pueden ver No me pueden ver, Subnormal Porque te estoy enfocando Todos haciendo exámenes y yo acá con el celular Got home And, do you know if you say apples, bananas and grapes While singing a song that you don't know, it looks like you know it Por qué, por qué, por qué No llores, Steven Algún día tendrás algo así Algún día tendrás algo así Algún día tendrás algo así Y bueno, yo ya no No, no tío No 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 ¿Qué pedo te pasó ahí? No mames. Lo intentó violar a un negro fogoso, dice. Si te vas a pasar aquí, te estás aquí. ¿Ok? Y me tienes la respuesta de las mujeres. Vaya a hablar. Si me sacas tu hermano también, le voy a mantener. Y le enseñas la cruche, le enseñas la... El hermano de aquel sapo, el que es así. Dale perra. ¿Qué te enseñaste? ¿Qué te enseñaste? ¿Las nalgas? ¿Las nalgas? Y me dicen, oh, ese loco le está hablando a la cámara. No mames, güey. ¿Qué te enseñaste? ¿Las nalgas? 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 Gracias.